¡Sí! ¡Lucecita! Qué bueno que pudiste venir. No sabes cuánto te extrañé. El colegio sin ti no es lo mismo. Sobre todo a la hora de recreo. ¿Pasó algo increíble cuando no estuve? ¿Vinó a un monstruo gigante y atacó todo el colegio? No exactamente, pero tenemos a Melissa y a Carola. Eso sí, la misa ha puesto súper estricta con la conducta. No nos deja hacer nada. En serio, qué feo. ¿Sabes, Luz? Yo insisto que Carola y Marisa tienen que ver con el robo de la tableta. Pienso igual que tú. Y creo que ellas tuvieron algo que ver con mi suspensión. Bueno, pero nunca lo sabemos. Eso es lo que tú crees. Pero yo he regresado recargada. Y te voy a contar el plan del único e inigualable Charlie Holmes. ¿Charlie Holmes? Yo he llegado contigo donde existan melodías que podamos cantar. Tu voz, junto a mi voz. Y que el tiempo se... Alumnas, sigan leyendo. Ahorita ya regreso. Yo sí. Mira, estas son las cosas que vamos a utilizar para el plan Charlie Holmes. Estos son tuyos y estos son mías. ¿Y para qué son? A Charlie los llama... Objetos espías. Así como en las películas. Charlie es un genio. Claro que sí. Ahora sí. Nada nos detendrá en la búsqueda de la verdad. El plan Charlie Holmes marchará sobre ruedas. Y lo cuerdan. ¡Ah! ¿Estás lista para el plan Charlie Holmes? Y ahora sí, lista para este momento. Comencemos. Audífonos. En sentidos. Micrófono. ¡Listos! Muy bien, Josie. Ahora anda a tu posición mientras que yo espero a que Charlie se conecte y me responda. Claro que sí, Luis. ¿Charlie Holmes? Aquí Charlie Holmes. ¿Están en sus posiciones? ¡Listas! El plan A tiene luz verde. ¡El plan A tiene luz verde! ¿Qué pasa, Josie? ¿Por qué estás sola en el recreo y no estás con la tonta de la cumbia? Ya no soporto a luz. Es una niña muy engreída y ya me tiene harta. ¡Ya era hora de que te dieras cuenta! No podrías haber estado tan ciega. La debieron debutar del colegio por ratera y no solo suspenderla. Ese era lo que te dio el plan. ¿Qué plan? Carola, no le digas nada de esta chismaza que este del otro bando. No, nada que ver. Yo ya no soy amiga de luz. Copió mi tarea y le dijo a la Miss de que no la había hecho solita. Nosotras pusimos mi table en la mochila de Lucecita. Mientras que ustedes dos estaban jugando en el recreo. Sí, ese era nuestro plan. Bueno, voy a ir al baño un ratito. Ahora vuelvo, sí. Movemos el salón. ¡Sí, las tenemos! Las tenemos. ¡Sí, las tenemos, Charlie Holmes! ¿Qué haces aquí? Hola, Diana. ¿Cómo estás? A mí también me da muchísimo gusto verte. ¿Qué tal París? Linda la Torre Eiffel, ¿no? Cuéntame, ¿estás acá de vacaciones? ¿O finalmente nos vas a honrar con tu presencia y te vas a quedar a vivir acá? No te hagas el gracioso conmigo que no te queda para nada. ¿Qué te pasa, Dianita? Yo pensé que éramos buenos amigos. Y nunca he sido tu amiga. Jamás sería amiga de un feminicida como tú. Toma asiento, por favor. ¿Quieres algo a tomar? No, gracias. Mira, no sé qué has hecho para estar libre por las calles. Pero te juro que no voy a parar hasta asegurarme que pases el resto de tus días tras la reja por el asesinato de Mabel. ¿Me escuchaste? Vamos a ver si tu dulce amenaza se cumple después del juicio. ¿Juicio? ¿De qué juicio me estás hablando? Por lo visto no estás al tanto. Bueno, te informo. Yo presenté una apelación a mi caso. Y ahora hay un nuevo juicio. Del cual yo estoy seguro voy a salir muy bien liberado. Y ni tú ni nadie va a poder hacer algo para impedirlo. No se puede anular una sentencia que haya sido dictaminada un juicio. Yo creo que por eso no llegas a ser una buena periodista del todo. No sabes escuchar. Yo en ningún momento dije anular. Dije apelar. Apelar es el derecho de cualquier ciudadano que siente que está siendo acusado de algo injusto. Tú no tienes derecho a nada, Manrique. Asesinaste a Mabel a sangre fría. Que no sé. Lo que ocurrió con mi amada Mabel fue un terrible accidente. Y fue porque yo estaba atravesando por una terrible enfermedad mental. Eres un cínico. No sé qué has hecho para salir de la clínica. Pero voy a averiguarlo. Tranquila, yo te puedo ahorrar el trabajo. Lo que pasa es que hay presentado una mejora notable en estos días. Y ahora estoy bajo un régimen de internamiento parcial. A mí no me engañas. ¿Quién te está ayudando? Nadie. Yo no necesito de nadie para conseguir justicia. Solamente la verdad que está de mi lado. Eres un hipócrita, Manrique. Es muy tierno verte jugar a la Mujer Maravilla. Buscando justicia por todos lados. Pero métete algo en la cabeza. A mí no me vas a ver tras las rejas. Jamás. No puede ser. ¡Carlos Manrique libre! Me imagino cómo se debe haber sentido Gloria. Viendo al asesino de su hermana caminando libre. Y encima escozándola. Lo que pasa es que hay presentado una mejora notable en estos días. Y ahora estoy bajo un régimen de internamiento parcial. Este celular es lo único que tenemos para desmascarar a todos. Aló, Jan. ¿Qué tal? Soy Diana. Sí, estuve de viaje, pero ya estoy de regreso. Jan, mira. Necesito recuperar información de un celular. Mensajes de audio de una conversación. Sí, perfecto. Entonces te encuentro para dar ti la información. Perfecto. Gracias. Nos vemos. A Gloria no le va a ocurrir lo mismo que a Mabel. Eso no lo voy a permitir. ¿Aló? ¡Gracias!